Lo que más me importa de un proyecto no es tanto lo que me van a criticar y todo ese rollo, ¿verdad? Lo que sí me importa bastante es que el cliente quede satisfecho. ¡Ah, cómo me voy de gustoso para la casa cuando al cliente le gusta lo que hicimos, ¿verdad? Lo que se sienta pues orgulloso de quién contrató, ¿verdad? Eso sí me importa. Pues en los proyectos son gustos, es un gusto que se da al cliente al contratar un servicio. Y esto es igual como cuando compras cualquier otra cosa en la tienda. A unos les gusta, a otros no. Otros hasta reniegan con solo estarlo mirando y eso que ellos no lo compraron. ¡Reniegan! Algo increíble, pero cierto. Entonces, este jale, lo que más me importa cuando hago un proyecto es que el cliente quede satisfecho. Me voy para la casa con una sonrisota. Hasta lo cansado se me quita. Hasta lo cansado se me quita. No voy pensando en el camino y no nos va a querer pagar. Cuando el cliente queda satisfecho es como ganarte un trofeo.